Después de todo esto que hemos pasado y nada, nervios, obviamente, creo que... Pero muchas ganas. Sí, muchísimas, muchísimas, desde todos lados, así que qué bueno, vamos a ver qué pasa. Por ahora se ve mucha gente que ya se instaló, ¿desde qué hora están acá? Y yo vine a las 15 y 30, 16 y ahí nomás ya empezó a llegar gente. Lo que pasa es que ya el parque, exactamente, y ya es como costumbre que la gente venga a estos lados. Bárbaro, ¿cuál es el programa? Son tres grupos de General Cabrera, Immanuel Quiñones, Paul Lalles que presenta su nueva banda con nombre y Los Bagualeros cerrando, así que va a ser una jornada bastante interesante. Bárbaro, bien local. Muy local, muy local. Necesitábamos un poco esto de sentirnos en casa y algo bien informal entre nosotros y bueno, poder brindar un poco de servicios en la cantina y nada más. ¿Tiene a cargo de tierra danza? Sí, sí, sí. ¿Hay choripán, tortas? De todo, mesa de dulce, choripán y gaseosas. Claro. Nada de alcohol. ¿Y bailarines no habrá? Están todos por acá, ya los estoy mirando, ya están ahí como que me parece que están... Es más, si han venido a sentar más adelante. En cualquier momento salen a la pista. Sí, sí, sí. No, aparte el lugar es acogedor. Sí, totalmente. El lugar es muy acogedor. Sí. Bárbaro. Gaby, con mucha emoción se vive, ¿no? Este primer evento aquí, digo, después de tantas restricciones, con el tiempo que acompaña y con las ganas de encontrarnos. Sí, así es. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, como siempre, por difundir todos estos eventos que hacemos. Y sí, como dijo Mariela, la primera vez que nos encontramos luego de este gran parate que tuvimos con la pandemia. Y bueno, ahora en el patio del museo, la primera vez que nos encontramos aquí. Y bueno, este es un espacio muy lindo, muy acogedor, como dijo también recién Mariela. Así que los esperamos a todos para poder disfrutar de esta tarde aquí en Al Aire Libre. Y bueno, va a ser la primera de muchas que seguramente iremos variando en esta parte del verano, que siempre, bueno, organizamos propuestas para que la gente participe. Anticipando lo que será el verano, entonces, en General Cabrera. Sí, seguramente. Bueno, todavía no nos hemos puesto a planificar. Siempre lo hacemos con el área de deportes en conjunto. Pero bueno, seguramente que vamos a tener una propuesta activa para todo este verano. Bárbaro, nos quedamos entonces a disfrutar. Gracias por venir. Un placer. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Les mostramos imágenes de lo que está ocurriendo aquí en el patio o en el parque del Museo General Cabrera. Todo dispuesto. Sí, le dicen patio. Patio del museo. Así lo mencionan, ¿eh? Equipo de sonido, los artistas locales vienen a presentar su música, la familia que acompaña, la gente joven, los niños, seguramente bailarines que van a salir a la pista. Y una jornada, una tarde de domingo excepcional, que seguramente va a invitar a quedarse hasta entrada la nochecita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!